Tócale la bocina Te compras un carro viejo y lo paras en la esquina Y las velas como vienen, buscando la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Ayer me llevé a paseo a la negra Catalina Y sé que le da mareo, que el olor a la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina ¡Papacagua! ¡Ah, muchas señorasco! ¡Le puedo dar dos si quieres! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué ácida! Corriendo salió al balcón La mulata Josefina ¿Por qué dice que le gusta? ¡Oh, que le toquen la bocina! ¡Tócale la bocina! ¡Tócale la bocina! ¡Papacagua! Que las mujeres se mueren por la gasolina Mi carrito lo conocen cuando suena la bocina Y las muchachas me dicen ¡Papacagua! ¡Qué buena es la gasolina! ¡Tócale la bocina! ¡Tócale la bocina! Que las mujeres se mueren por la gasolina ¡Tócale la bocina! ¡Tócale la bocina! ¡Papacagua! Que las mujeres se mueren por la gasolina ¡Tócale la bocina! ¡Tócale la bocina! ¡Papacagua! Que las mujeres se mueren por la gasolina ¡Tócale la bocina! ¡Tócale la bocina! Que las mujeres se mueren por la gasolina ¡T Selena! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ser encontrado tu sértilальные! ¡S oh! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.